Por la bendita me acuerdo, mueve la cadena de maris, me gusta, a mi me gusta moneda. Coi me gusta moneda, mueve la cadena de maris, me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!